Una joven mexicana radicada en Estados Unidos descubrió la infidelidad de su novio a través de mensajes en Snapchat. Decidida a darle una lección, organizó un viaje con él, supuestamente, hacia Six Flags, pero en lugar de eso, lo llevó a la frontera con México. Aprovechando que él era indocumentado, lo dejó allí, diciéndole que si quería regresar a Estados Unidos lo hiciera por su cuenta. Aunque Furiosa, le dio 50 dólares para que pudiera volver a México. Su historia, relatada en TikTok, rápidamente se volvió viral y generó miles de reacciones en redes sociales. ¡Suscríbete al canal!